hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien en esta ocasión les traigo un videíto más de productos terminados de despensa y para no hacer el vídeo tan largo voy a comenzar ya saben que la finalidad de esto es para que ustedes me comenten qué productos también consumen o si me recomiendan alguna marca en especial que sea diferente a la que yo les mencionó ya que sea de mejor calidad o de mejor precio y de igual manera ya saben este hay que aprender a ahora sí que a reciclar si aún no lo hacemos pues hay que comenzar apartando nuestra basurita lo que es el plástico con el plástico el cartón lo que viene siendo latas de aluminio o lo que viene siendo el fierro para así aportar nuestro granito de arena y cuidar nuestro medio ambiente y voy a comenzar y lo primero que voy a mostrarles por aquí son unas bolsitas esta que es de arándanos deshidratado que es de verde valle esta contenía 75 gramos y esta marca es súper súper buena y es de la más económica que puedes encontrar en lo que es en la tienda de walmart ya que pues hay otra como la macormick pero son un poquito más caras y también este sobrecito que es de orégano que nos dice que es de hierbas y es de la marca de macormick este contenía en checar por aquí a ver si veo cuánto tiene de gramos 20 gramos y pues de este si sale súper bueno y pues este en sí no es caro y se utiliza mucho en lo que es en la cocina para condimentar alimentos también de leche nos terminamos tres de esta que es de nutri leche de un litro que en sí me dicen que no es leche que es un producto lácteo con grasa vegetal ultrapasteurizado pero pues ahí nos dice que está adicionado con vitaminas y también lo que es un jugo de jumex de este de durazno que es de un litro y yunades que es leche de soya o jugo de soya de 946 mililitros que también es de sabor durazno y una leche de esta de santa clara que es de la entera de un litro porque esta es la favorita de mi pequeñito y una más de gota blanca que esta es de la premium es de la semidescremada es de un litro y pues no patrocinando marcas porque pues no me pagan ojalá que me pagaran verdad pero es esta de pepsi que es de un litro y medio que pues en sí es la que venden aquí en la tiendita que tengo aquí cercas no venden lo que es coca cola que pues sinceramente me gusta más la coca cola pero pues ni modos y también lo que es este jugo de valle frut que es un jugo de naranja que es de dos litros y está súper sabroso porque no es ni muy ácido ni muy azucarado y también de estas bebidas de hades nos terminamos 32 de que este es de sabor piña coco y el otro que es de guanábana y también un coffee made este que es el sabor original y uno que es de sabor caramelo y este pues en representación pero nos terminamos un paquetito de frutis de estas bebidas que pues son de naranja y de ponche de frutas los que traía el paquetito y también un juguito de este del valle que es de sabor naranja es de la presentación mini de 237 mililitros y también nos terminamos este chocolate carlos quinto en polvo que este es una presentación de 400 gramos y ya sólo quedó por ahí el asiento este chocolate es súper súper sabroso realmente este ya para ponérsela lo que viene siendo la leche ya no necesita azúcar ya que pues ya viene dulcecito y también nos terminamos dos latitas de ensaladas de legumbres y una de lo que viene siendo de elote dorado del monte y también no podía faltar mi vasito de café de este de capuchino instantáneo que es de sabor clásico y aceite de este de canola el puro de canola me termine una botellita en esta ocasión y también una gelatina para preparar de sabor limón de esta de la marca de gary y una sopita de la moderna de esta que es de figurita de lengüita que contiene 200 gramos y un ate un ate de este de membrillo de la marca la costeña que es súper súper sabroso también hay de pera de manzana y de guayaba pero de esos no he encontrado ahorita solamente visto el de membrillo y también me nos terminamos mejor dicho una lata de leche evaporada carnation clavel que te rinde un litro ya para prepararla y también una cajita de estos snacks de que los que contienen cinco barritas y es de cacahuate y trae por ahí algunos otros frutos secos me parece que es como arándano y también saque o ya me terminé lo que viene siendo pues éste está tubito de plástico de cómo se podría llamar como plástico anti adherente de auto adherible perdón que es para proteger los alimentos que no me gustó esta marca dejen que les comento que no me gustó para nada se súper desperdicia se corre está muy frágil no no definitivamente no vuelva a comprar esta marca y también un pan bimbo de este tostado clásico que es de la presentación de la tiendita que trae lo que son 14 rebanadas y unos tostitos de estos de salsa verde que están súper súper sabrosos y éste contiene 200 gramos y también no podrían faltar las barritas de piña que ya saben ya los siempre los fastidio con las que son las favoritas de mis y de mi hijo el pequeñín y también unos una bolsita que me termine de esta harina de trigo preparada para preparar hot case que es de la marca tres estrellas y que rinde pero muchísimo también un sobrecito de este que contenía un kilo de uvas de la que traigo del agua al mar que en sí creo que es también tiene el nombre de la de la marca solamente viene así y también nos terminamos una piña en almíbar en rebanaditas y unas galletas de esta de mexicanas de la marca cotara unos tiquitraques de presentación de la tiendita y unas florentinas con cajeta y unas lechera de esta de la bolsita apachurrable que es de la original con la que pues estuve acompañando lo que son los hot cakes y unos hot keys de estos de presentación de la tiendita que cuestan cinco pesitos y un sobrecito más de galletitas mexicanas unas donitas espolvoreadas de la bimbo y por aquí están algunos sobrecitos de los snack que les acabo de mencionar de la cajita y también unos arándanos de este de presentación individual que viene como para botana y otra lecherita más otros hot keys más y los sobrecitos de los snacks y unas papas chips de estas adobadas de la presentación de la tiendita de 46 gramos y un paquete de pan bimbo blanco para preparar sandwich que también nos terminamos y unas bolsa de esta de las galletas de medio kilogramo que vienen de forma de animalito pero que es de la marca de la tienda de chedra wii y un sobrecito de unos roles con canela que vende para seis porciones de la marca bimbo y también una cajita ya para terminar de estas galletas que son de la crema que vienen surtida que trae sabor chocolate fresa y vainilla y contiene siete paquetines y pues esto fue todo por hoy espero que les haya gustado me dejen su pulgar arriba algo en los comentarios y nos vemos hasta un próximo videito bye bye